Creo que aquí, estadísticamente, los números demuestran quién está trabajando bien y quién está trabajando mal. Después se puede adornar como quiera, pero los números son objetivos. Nosotros tenemos, desde que comenzó la pandemia, 616 sopados. Y tenemos 79 positivos. Y eso es aproximadamente un 13% de los hisopados. Un 13%, claro. Por ahí les comento que al día de hoy se realizaron 616 sopados de lo que va la pandemia. Hay una sola paciente que está internada y que está justamente con necesidad, requerimiento de oxígeno, complicada su parte respiratoria, por lo cual está hospitalizada. ¿Esa paciente es una paciente que vino de un geriátrico de...? Esa es la paciente que vino del geriátrico de Ostende, en donde hubo un brote. En donde en un comienzo la estrategia de ellos fue, por ahí, enviar a los pacientes que estaban asintomáticos con sus familias. Y a las pocas horas de llegar a nuestra ciudad comenzó con síntomas, fue hisopada. Y al no evolucionar fue internada, por lo cual está ahora en nuestra institución. Bien, ¿cómo nos afectan? Bueno, nosotros tenemos 616 casos, un 13%. Y según datos de la Secretaría de Salud de Pinamar, hay 1.089 hisopados y tienen un 40%. Entonces, ese porcentaje y esa cantidad de casos positivos termina influyendo en la zona. Gran parte de nuestros contagiados están relacionados con el municipio de Pinamar. Entonces, no es sencillo tomar decisiones y que solamente afecten al municipio que las toma. Porque afecta a la zona. Y esto lo podemos ver de donde provienen gran cantidad de casos infectados de Villa Gesell. La verdad que tampoco nos deja muy bien parados para la temporada y pretemporada. Tener colapsados nuestros sistemas de salud. Porque cuando Pinamar colapse, Villa Gesell va a tener que recibir pacientes de Pinamar, como ya tenemos uno en geriátrico. Entonces, es importante tomar decisiones que estén pensadas en prevenir y evitar el contagio y llegar a la pretemporada y temporada de la mejor manera posible. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.